Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quiero presentar una nueva plaga que hemos observado en algunos campos. ¿Cómo están? Y tiene un difícil control. Es una plaga cuarentenaria que es fiscalizada por el SAC. Como les mencioné anteriormente, esta plaga es muy importante porque disminuye la calidad de los frutos, principalmente porque produce pudrición en los tejidos de la fruta. También producto de esto tiene mucha importancia en la exportación de uvas frescas. Principalmente porque al ser una plaga cuarentenaria en Chile y en muchos otros países de destino de la fruta, esta es castigada de alguna manera si presenta este tipo de plaga. Por lo mismo es que el SAC en este caso es el instrumento que fiscaliza y genera tratamientos cuarentenarios frente a esta plaga. También es importante mencionar que esta plaga debilita las plantas ya que se alimenta de la savia, ¿no es cierto? Que está como un fluido interno dentro de la planta, generando en este sentido un debilitamiento completo de la planta. Además de eso, se ha comprobado que los líquidos que se generan a partir de fruta infectada por este tipo de plagas, presentan sabores extraños que generan defectos y malos gustos en los fermentados. Este insecto es un insecto muy pequeño que mide entre 3 a 4 milímetros. Sus hembras adultas tienen un cuerpo blando, ovalado y relativamente aplanado. Se parecen mucho, como les mencioné antes, a los chanchitos de tierra. Son muy pequeñitos y su cubierta o algo que los protege es como una cera blanca que tiene un carácter pegajoso. Principalmente porque ellos expelen una sustancia pegajosa, lo que atrae muchas veces a las hormigas. Esta especie presenta generalmente 3 generaciones por temporal, lo que puede llegar a afectar en distintos estados de desarrollo a nuestros frutales. Como ven en la fotografía, tenemos un botón acá recién generada la cuaja de un fruto, de valla en este caso, en donde los insectos se están alimentando de la savia del fruto. Acá abajo en la fotografía podemos ver muy ampliadamente lo que son los huevos de este chanchito blanco. A modo de entender un poco más cómo se desarrolla este insecto, es importante mencionar que es una especie ovípara que genera muchos huevos, entre 200 y 300 huevos. ¿No es cierto? Las hembras tienen un aspecto algodonoso, principalmente que se genera por una fibra que ellos mismos van desarrollando en sus tejidos de secreción. Las hembras tienen en general 3 estados ninfales, de alguna manera menos desarrollados. No presentan alas, los machos presentan alas, por lo tanto su forma de dispersión es mucho más acelerada. En esta imagen podemos observar los distintos estados de desarrollo del chanchito blanco. Primero tenemos los huevos, luego tenemos estados ninfales, que son de alguna manera estados de desarrollo antes de llegar a la maduración. Acá podemos ver una hembra de chanchito blanco sin alas y un macho que son alados. En la presente imagen podemos ver nuevamente la comparación entre una hembra de chanchito blanco y un macho. Y además podemos ver en la siguiente imagen, en la del medio, cómo afecta, ¿no es cierto?, cada una de las estructuras de la vid. En este caso está asociado con tejidos más blandos, verdes, de poca maduración. Ellos se están alimentando de los fluidos que van pasando por acá, ¿no es cierto?, por los tejidos. Y en la tercera imagen podemos ver los estados de desarrollo que este insecto presenta. Muy pequeños son los huevos, ¿no es cierto?, luego presenta distintos estados ninfales, que son etapas de desarrollo más bien adolescente, para llegar, ¿no es cierto?, a su etapa adulta. Una relación importante que debemos tener en cuenta es la relación que existe entre la hormiga y el chanchito blanco. Entre ellos dos se genera una especie de mutualismo, una ayuda entre ambos, en donde la hormiga se alimenta de la milesilla que expele el chanchito blanco y a la vez la hormiga le espanta a los enemigos naturales, por lo tanto, la cuida. De esta manera es muy importante controlar también la aparición y llegada de las hormigas a nuestros frutales. Es importante también mencionar que muchas veces se dispersan estas plagas producto de la acción involuntaria del hombre. Rozamos con la ropa, con nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, vegetales o algún hospedero que esté con la plaga y de esta manera la podemos esparcir fácilmente. Para controlar de alguna manera esta plaga de manera natural, se recomienda no tener parrones sombríos con mucha vegetación, ya que estas condiciones son las ideales para que los chanchitos blancos se desarrollen. También se recomienda dejar los racimos colgados sin tener contacto directo con el tejido muerto de la planta, conocido como ritidodo. Cuando reconocemos que esta plaga ya está presente, debemos reconocer el ciclo de vida. Primero tenemos los huevos. De los huevos nacen las distintas ninfas. Dentro de estas ninfas, ¿no es cierto?, unas se convertirán en machos y otras seguirán su ciclo para convertirse en hembras. Las ninfas migratorias que eclosionan, como las que ustedes ven acá, llegan a diferentes estructuras de la planta que están siempre protegidas de la luz, ¿ya?, prefieren estos lugares oscuros. Estas ninfas mudan dos veces de cuerpo antes de alcanzar su estado de hembra adulta. Durante el tercer estado ninfal, una vez más desarrollado, los insectos que serán machos, ¿ya?, construyen un capullo ceroso que de alguna manera los va a proteger y en su interior el macho comenzará su desarrollo hasta ser el macho alado que ustedes ven acá en la imagen. Debemos tener en cuenta que la vigilancia y el control son los puntos claves para muchas veces, ¿no es cierto?, observar en el mejor tiempo posible esta planta. Monitorear envides, maleza y vegetación siempre va a ser una buena medida de control. No olvidar, en este caso, que las hormigas van a ser de alguna manera un indicador de este tipo de plaga, así como pueden ser también la plaga de pulgones. Cuando ya queremos monitorear esta plaga pensando en que pueda estar presente, se recomienda monitorear durante todo el año, principalmente en las maderas viejas, en este ritidoma, en la base del tronco, bajo el suelo, en brotes y hojas y racimos. El racimo preferentemente cercano a lo que esté la madera, ¿ya? Si vemos que hay racimos muy pegados a la madera, empecemos entonces monitoreando ese tipo de fruto. Luego también recordar que siempre que hayan hormigas sobre nuestros frutales, es posible que esté esta plaga presente. Algunas recomendaciones que están relacionadas con las labores culturales de nuestro viñedo, es siempre evitar un exceso de follaje, un exceso de hojas que den mucho sombreamiento. Por lo mismo, evitar también una extrema fertilización nitrogenada. También debemos evitar dejar frutos que estén tocando el ritidoma y la madera vieja. Del mismo modo, ¿no es cierto?, fruta que no ha sido cosechada, también debe ser descolgada, cosechada y eliminada del viñedo. Como lo mencionamos anteriormente, algunos métodos del control de esta plaga debe dedicarse, ¿no es cierto?, en algunos momentos claves del desarrollo de la vid. En general, en la brotación, la plaga se ubica bajo el ritidoma. En esta etapa, por ejemplo, del viñedo, del desarrollo del viñedo, esta plaga está normalmente escondida debajo de ese tejido muerto llamado ritidoma. Por lo tanto, es muy difícil llegar con algún ayudante químico. Cuando ya tiene entre 15 y 25 centímetros de brote, más o menos, se recomienda aplicar algunos productos químicos solo si se observa mucho daño. De tal manera que desde cuaja en adelante, ya podemos, ¿no es cierto?, utilizar algunos productos químicos, ya que la plaga está de alguna manera visible, muy cercana a lo que son las vallas que están en crecimiento. Por lo tanto, es en este momento, el momento de cuaja, en donde se debe hacer el mayor control de tipo químico. En la presente imagen, les muestro algunas claves de cómo controlar químicamente este tipo de plaga. Tenemos épocas de aplicación, algunos insecticidas recomendados y los criterios de aplicación para cada uno de estos insecticidas. Desde floración, por ejemplo, hasta vallas recién cuajadas, se recomiendan estos dos productos que están acá. Y generalmente, bajo el monitoreo, pensando en que esta plaga, ¿no es cierto?, está actuando de manera fuerte. Una vez que ya se acerca, ¿no es cierto?, el verano, se recomienda preferir estos tres tipos de productos y también, ¿no es cierto?, tratando de controlar la población según el umbral señalado. Espero les haya gustado esta presentación. Ahora los invito a visualizar si existe esta plaga en sus viñedos y a preferir siempre labores culturales como eliminación de ritidoma antes de aplicaciones químicas. Gracias. 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 Gracias.